Buenas, ¿cómo les va? Primer programa de este ciclo de entrevistas denominado Sin Agenda, acá por el canal de YouTube de NACPOP TV, así que si quieren se pueden ir a suscribir y con nuestro primer invitado ya acá junto a nosotros. Nino, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Nino Rivarola, si un chico te viene a preguntar quién sos o qué hiciste, ¿cómo te presentarías vos? Un poco un jornalero de la política. Un jornalero de la política, un trabajador de la política. Exacto, porque te aclaro que no he vivido de la política porque he trabajado casi 40 años en el Ferrocarril, aparte de actividades privadas fui a pequeña empresa gastronómica bajo varios años, pero sí la militancia de todos los días. Creo que la política tiene que ser eso, el trabajo diario, no cuando acordarse de la gente cuando se acerca a una elección porque necesitamos el voto. Tuviste dos mandatos y la gente te conoce por haber sido intendente de Cañuelas, pero para llegar a eso tuviste todo un recorrido, fuiste concejal, fuiste secretario de gobierno, pero antes de eso militante, ¿cómo se dio tu primer acercamiento a la política? Tenemos que ubicarnos en la época, ¿no es cierto? La época del... fines del 50, principios del 60, época muy politizada, muy, muy politizada. El país estaba así y bueno, yo terminé el primario en diciembre, en marzo ingresé en la Escuela Técnica Ferroviaria, 15 años por cumplir. Cuando no éramos bien vistos, en esa época nuestra formación es parecida a los liceos, naval, militar, o sea, nosotros a los 17, 18 años ya salíamos oficiales, 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 en este caso en la Escuela Técnica, oficiales múltiples, digamos, o especializados. Lo que no éramos bien vistos por los mayores, a quien le demandaba quizás 20 años de antigüedad para poder llegar a ese lugar. Entonces, como éramos mal vistos, medio como que estábamos en el aire, nadie nos defendía, y un día se me ocurrió en una idea, una idea, le digo, vamos a hacer una cuestión, vamos a acordar con alguna de las listas que esté dentro de nuestros principios, nuestros valores, que si nos da un espacio, lo apoyamos masivamente. Éramos una promoción de 44, un número... Importante. Interesante. Claro. Interesante. Se lo propusimos, le gustó la idea, nos juntamos, y bueno, no, soy el primer inventor que muere vítima de su propio invento, candidato. Candidato vos, claro, porque fuiste quien lo armaste. Claro. El tema es que no lo pude desempeñar al cargo, porque hasta los 18 años no podía, yo tenía 16, ahí empieza un poco lo mío. Tu acercamiento a la política. Claro. Y me decías, ferrocarril, armaneso, estás en esa parte, política convulsionada, salida del peronismo, dentro de un ferrocarril. ¿Y cómo llegás al radicalismo, digamos? Porque si estabas en el ferrocarril, me imagino que ahí eran todos peronistas. No, en esa época el sistema funcionaba así. Sí, el ferrocarril becaba a los hijos de empleados que tenían que tener una foja absolutamente transparente. Mi padre, excelente empleado, muy cumplidor. Bueno, mérito de él que yo conseguí la beca. Después con algunas partes risueñas, porque el sistema era tan poco simpático, éramos socios. Ejemplo con mi padre, es decir, si yo tenía una mala nota, éramos ya grandotes, casi 17 años, y el día de la entrega del boletín teníamos que ir con papá. Claro. Porque papá venía a ser una especie de tutor. Exacto. Entonces, si yo obtenía una mala nota, a mi padre, en su foja de servicio, le hacían un llamado a atención. Si la nota era buena, en su foja una felicitación, porque significaba que el buen padre había creado un buen hijo. Y yo tenía un buen hijo cumplidor. En la espera ahí, muchas veces papá me decía, nene, te habrás portado bien. No, no, te habrás hecho. Bueno, y así empezamos. A los 18, cuando pude haber asumido, porque los mandatos eran por tres años, quien me había reemplazado, venía realizando una gestión tan buena que me pareció una falta de respeto. Desplazado. Lo que sí le permití que me permitiera participar con eso. Y ahí me fui fogueando desde muy chico. Y siempre la política estuvo un poco cerca del sindicalismo. Claro, por eso te preguntaba, viniendo del ferrocarril, ¿cómo sea tu acercamiento al radicalismo y no al peronismo? Claro, no nos olvidemos que era quizás distinta la vida de un joven de 16, 17 años. No te olvides que en esa época éramos de la CGT Avellaneda Lanús. Está bien. A los 17 años llevábamos varias marchas y garrotazos sobre el de Paldita, ¿no es cierto? Claro. Cuando no era por tema gremial, era por tema político, pero siempre la... Entonces, me dio como que formado de otra manera, quizás distinta a la tranquilidad de Vicente Casar, de Cañuela, lugares poco industrializados. Así que, bueno, ahí comienza, luego vienen las elecciones, me honraré en la Unión Cívica Radical, hoy día estoy desafiliado. ¿En el 73 o elegido concejal? En el 73. Y ahí, ¿cómo empezás a ser concejal y se interrumpe tu mandato por la dictadura militar? Los concejales de esa época, la gente que estaba en la política, ¿cómo vivió ese momento? Volvemos a lo mismo. Una cosa era las ciudades... Sí, una cosa era lo que pasaba en Buenos Aires y otra acá. ¿Acá cómo se vivía? Acá se vivió en forma más tranquila, se paró la actividad política, ya la actividad política siguió, en forma media clandestina, dibujada. ¿Qué sé yo? Organizamos un partido al fútbol, ¿no es cierto? Y en el entretiempo hacíamos ahí una asamblea. ¿Media escondidas? Sí, por supuesto, por supuesto. Y bueno, se siguió trabajando igual los partidos políticos. A ver, la militancia, militancia, siguió trabajando igual, en su gran mayoría. A ver, esto depende mucho en la forma que se siente y se vive la militancia, ¿no es cierto? Sí, claro. Militante, militancia, difícil los domes por decreto. Quizás, por convencimiento, se puede haber un acercamiento. Siempre fue un poco rebelde la juventud, nosotros también, por supuesto, lo fuimos. Así que en el 73 hubo que apechugarlas. Siempre había mucho para trabajar. A ver, por eso, cuando se es militante, militante, tenés una sociedad de fomento, tenés clubes, cooperadoras escolares. Hay muchos lugares donde el militante que tiene vocación de servicio puede ir, seguir trabajando por y para la gente sin ocupar un cargo político, ¿no es cierto? Sí, claro. Claro. Así seguimos. Entonces nos recluíamos en el barrio, nosotros. Ejemplo, Cazares es un pueblo de mucha participación comunitaria, muy participativo. Bueno, así que ahí trabajábamos, fundamos la sociedad de fomento. Y te dedicaste ese tiempo a eso, directamente. Exactamente. Y después, para el 83, ya con Alfonsín y el alfonsinismo. En esa época, ¿a vos cómo te atravesó el alfonsinismo? Fuiste candidato a concejal de la lista que llevaba a la intendente Jorge Domínguez. Claro. A ver, yo en realidad a Raúl Alfonsín lo conozco en General Belgrano. Porque tenía la familia de mi madre de General Belgrano, entonces tenía familiares y uno de ellos tenía un periódico en General Belgrano, amigo de Raúl Alfonsín. Y solía ir y quedarse. En esa época la política se hacía aquí. Y un amigo de Buenos Aires lo traía a Alfonsín aquí y lo dejaba en la casa de Raúl Raje, un legendario panadero. Y de acá Raúl lo llevó a Lobo y un amigo de Lobo a Saladillo. Y así iba recorriendo los pueblos. Así que ya lo conocía de antes y, por supuesto, abrazé la causa de Alfonsín, ¿no es cierto? Ahí encabecé la lista de concejales, año 83, y tuve el honor de presidir el Consejo Deliberante. Un consejo que, la verdad, se destacó mucho por la enorme tarea que realizó. ¿Por qué? Durante los gobiernos de la dictadura militar, el gobierno de la provincia gobernaba mediante ordenanzas generales. Una ordenanza que tenía vigencia para los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. El Consejo Deliberante se tomó el trabajo y quizás hay dos personas que hay que recordar, ¿no? Por su laboriosidad. Y dos de ellos fallecidos. Pepe Portepetit, no sé. Pepe, capacidad de trabajo, mucha. Y Mario Moraín, de Máximo Padre. Con el secretario Arevalo, Raúl Chiqui, fueron la base, pero con la colaboración... Habría que rearmar un estado, el municipal, en el 83. Hubo que adaptar o readaptar todas esas ordenanzas generales a las necesidades de Cañuel. Claro, porque la ordenanza valía para Bahía Blanca, para Mar del Plata, para Olavarrío o para Cañuela. Era lo mismo. Claro, pero distintas idiosincrasias, distintas formas de vida, distintas problemáticas, ¿no es cierto? Es muy difícil poner todas juntas en una sola ordenanza. Así que es un trabajo titánico, la verdad. Bueno, fue muy buen Consejo Deliberante. Y con Jorge Domínguez, ¿cómo te llevabas? Bastante bien, bastante bien, a pesar de su carácter. Era bravo, ¿no? Era bravo. Tenía sus arranques, sí. No, bien, inclusive había muchos temas que eran políticos que Domínguez me los pasaba a mí. Decía, a vos que te gusta la política, ocupate de este tema. Él lo que quería era hacer, hacer. Él creía que la política le restaba tiempo de hacer. Él creía, a ver, la política de esa época era distinta, era el arte de convencer. De discutir, de reunirse. Discutir, claro, discutir, no pelearse, discutir, llegar a un acuerdo. Era el arte de lo posible, una palabra que hoy día está desvalorizada porque se considera que era lo posible. Lo posible era hacer alguna cosa por izquierda, ¿no es cierto? No, no, era el arte de lo posible porque podían sentarse personas que buscaban un objetivo y mirándolo desde distintos puntos de vista poder unificar los criterios para poder llegar adelante con esa idea, ¿no es cierto? Y vos sos presidente del Consejo del 83 al 87. Al 87. ¿Y en el 87? Bueno, en el 87, por cuestiones ya de índole privada, ¿no es cierto? Me alejé de la función pública, terminé el mandato. Ah, ¿te vas de la política en ese momento? No, 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 nunca. O de la función, digamos, de la función pública. De la función pública. Del 87 al 89 fui presidente de partida. Ajá. Presidente del radicalismo de Cañuelas. Este, pero nunca de la política. Sí, sí, claro. Del 89 al 2001 fui presidente de la Junta Electoral. Ajá. Un cargo piola porque todo el mundo te trata bien, ¿viste? Claro. Nadie quiere pelearse. Así que siempre estuve relacionado. Ahí fue donde me dediqué mucho a la actividad privada. Y en el 2001. Pero pará, no vaya al 2001. Sigamos con la línea. Para ser candidato en el 95, tenés que jugar una interna. Ah, no, no. No, claro. Para tu primer mandato. Se produce un quiebre. Quiebre, lo que... A ver, se privatiza el ferrocarril y lamentablemente me tuve que ir. Me tuve que ir porque... Mientras que vos hacías todas estas funciones que tenías, seguías trabajando en el ferrocarril. Sí. Ajá. Sí, sí. Y para eso, hasta en la época del menemismo se privatiza el ferrocarril. Se privatiza el ferrocarril. Yo no, no era mi intención irme, pero finalmente me fui porque iba a terminar perdiendo salud. Porque el ferroviario es una familia. Ajá. Es una familia. Muy unida, estrechamente unida. Entonces, mucho con muchos años de estar juntos, ¿no es cierto?, trabajando. Muy solidario por sobre todas las cosas. Entonces, había quedado... Estaba la consultora que estaba destruyendo el ferrocarril, liquidando todo. Y un gerente que estaba de ferrocarril, como él mismo decía, no sé, bien grandes cosas, porque no vine a hacer funcionar el ferrocarril, sino a cerrarlo. A cerrarlo. Y ahí tomas la determinación de irte. Exacto. Entonces, no, entonces me llevaron, porque por mi formación de PIB y todo lo... Sí. En capítulo largo, teníamos una muy buena... A ver, en esa especie que yo digo liceo, se formaban las futuras jefaturas del ferrocarril. Entonces, teníamos conocimientos generales de todos los sectores de la empresa. Y es lo que necesitaba este buen señor, era una persona por si había alguna duda sobre el tema específico del ferrocarril. O sea, el día que no existían dudas, prácticamente no tenía trabajo, pero eso me enfermaba. Estaba acostumbrado a la actividad frenética, más los últimos años, que fue la parte operativa, digamos, lo que se le denomina logística, que era lo que más me gustaba. Ya le vamos, ¿eh? Es apasionante. Por eso te digo, y ahí, para el 95, ya te ponía a dedicarte a la política. Me voy. Me voy, resuelvo irme al ferrocarril. Tenía previsto montar una empresa de servicio. Tenía lugar, tenía todo preparado, los elementos jurídicos, contables, todo preparadito. Mi formación es de técnico electromecánico y gastronómico, o sea, a servicio de lo que sea, desde cambiar una lamparita hasta una fiesta. Claro. Y el día que dejó el ferrocarril, estaba esperando el colectivo, porque no tenía combinación, y cabeza en otro mundo. Sí, claro. Casi 40 años, digamos. Y me dice un señor, señor, ¿a usted le tocan bocina? A mí, Ezequiel Rizzi. Ajá. Intentente. ¿Qué estás pensando? ¿Te estamos tocando bocina? No, mi último día de ferroviario. El último día tuyo. El último día de ferroviario. Venía del último día. Pensé que iba a ser un día muy triste, mi último día. Obviamente, mi idea era jubilarme ahí, ¿no? Pero no, sentí como que me hubiesen quitado un peso enorme encima. Me pesaba mucho ver todo eso, cómo estaba. Lo que estaba pasando. Claro. Y la ausencia de todos los compañeros. Las noticias de que les iba mal. Invirtieron de indemnización. A veces, malas inversiones. Bueno, nos pusimos a conversar. ¿Y a qué te vas a dedicar? Tengo pensado así, así. Una empresa de servicio, una empresita de servicio. Una pimecita. Cuando llegamos, dice, me gustaría tenerte en el equipo. Le digo, lo conversamos. Bueno, y así fue. Bueno, te espero el lunes a las 8. Así que ahí fui el lunes. Me ofreció la Secretaría de Gobierno y ahí... Y ahí arrancaste. Y ahí... Y ahí arrancaste de vuelta. Tengo dos anécdotas que me contaron de cómo eran tus campañas. Para la del 95 y para la del 2003, que eran las linterna. A mí me dijeron que hacías dos cosas en época de campaña. Una, que salías a andar en bicicleta por el centro y te parabas en toda esquina a darle un beso a toda persona que se cruzara para poder conversar. Y entonces, de esa manera, hablabas con toda la gente y te recorrías todo. Venía libertad en la bicicleta. Y la otra es que ibas a los velorios a saludar a la gente, a los velorios, a todos los familiares de la persona que había fallecido y que era otro ámbito en el que te dedicabas a conversar con la gente. Y que de esa manera la gente conocía a Nino Rivarola y con todo el mundo conversabas. Bueno, vamos por partes. Primero, lo de la bicicleta es cierto, pero fue una cuestión obligatoria. Cuando estás en una campaña, el principal problema que tenés es que el día tiene 24 horas, nada más. Venía de una reunión en La Plata, urgente, a otra, demorado para otra reunión importante aquí. Venía por la ruta 6, 140, 150, con un gol al taco, venía aprovechando la parte, la última parte, la salida de La Plata, que estaba en condiciones la ruta, no estaba tan poseada. Y ahí cuando venía a esa velocidad, a 15 metros de distancia, 20, veo una vaca caída en el medio de la ruta. Y ahí me incrusté. Di varios tumbos, gracias a Dios, siendo una lesión en la lengua que casi me la seccioné. El resto, bien, magullado por todos lados, pero bien. El tema es que me quedé a pata. Claro, te quedaste sin auto. Me quedé a pata. Me fui a Los Panchitos, que hacé la bici, siempre fui ciclista. Sí, es verdad, es verdad. Siempre me gustó. Le puse dos cubiertas nuevas. Me levantaba a la mañana, a las 7 de la mañana, 7 y media. Ejemplo, salía a Máximo Paz, cazaba la ruta, me iba a Máximo Paz y recorría Máximo, al otro día a Cazares, al otro día a Santa Rosa. Y así en bicicleta. Sí, descubrí que es un buen método, porque vos viajando en auto saludás a la gente, pero no conversás con la gente. En cambio, así se produce un intercambio. Un estado físico, que ni te cuento. Claro. Quedé como para correr de Río Quinto, más o menos. Y así fue como... Y la de los velorios, ¿verdad? No, no, el tema de los velorios hay que ver en la época. En realidad conocías mucha gente. Claro. Mucha gente conocida y era costumbre acompañar a los amigos en esos momentos. Después, con la pandemia, se perdió muchos cambios en la sociedad, pero era común. Después están los vagos que te toman para la broma. Claro. Exacto. Bueno, pero para... Perdón, perdón. Pero también mucha gente, ejemplo, yo pasaba por el hospital e iba a ver a los pacientes, a saludarlos también. Ah, al hospital. Sí, sí. Son los momentos donde la gente necesita el acompañamiento, no solamente el enfermo, sino también los familiares. La del 2003, la de bicicleta. La interna del 2003. Porque yo recuerdo, yo era muy chico, pero recuerdo que se decía que en la del 2003, porque hasta el 2007 el que ganaba la interna del radicalismo era el intendente. Y se decía que la elección la tenía ganada Machito Banía. Y yo me acuerdo que el día de la elección interna del radicalismo en la escuela 27, había como una sensación de que el resultado estaba puesto y que Banía iba a ganarte esa interna. Y yo recuerdo que Bocorregime, si vos, en conjunto con la juventud radical, sorprenden al ricismo y terminan ganando esa interna, y de ahí surge la historia de la bicicleta, pero que también hubo una elección que ganás vos, en conjunto con la juventud radical, de sorpresa y desde atrás. Sí, este, lo que pasa, a ver, era un momento donde todo el mundo hacía alianzas, alianzas políticas, ¿no es cierto? Alianzas de cúpulas. Sí, sí, sí. Pero ¿y por abajo qué pasaba? Entonces un día un periodista me pregunta, ¿ustedes hacen alianzas, van a hacer alianzas? Nosotros tenemos la alianza hecha, no ha trascendido, ¿con quién? Con la gente, ¿cómo con la gente? Con la gente, no acuerdo de superestructura, allá arriba, no, no, nosotros con la gente, en el trato diario, y ahí les gustó la plaza y les pusieron alianza con la gente. Nosotros trabajamos con todo el mundo, no solamente con el afiliado, con todo el mundo. Nosotros conversamos con todo el mundo, es una elección, acostumbrábamos a arrimarnos a conversar con los vecinos, aún sabiendo que tenían otra ideología política, pero hasta resultaba una falta de respeto saltearlo, y ir al otro ignorándolo porque piensa distinto, ¿no? Le contábamos también en qué andaba, cuál era nuestro proyecto. Vienen las elecciones abiertas. Sí. Entonces ya no era contar solamente con el voto del afiliado. Claro, contra Heriberto Ponce. Claro, y ahí fue cuando empezó a llegar gente a votar, gente a votar, gente a votar, y sí, terminamos ganando una elección que poco creíamos que podíamos ganarle al PJ. No, principalmente pasar a la interna. Sí, claro, primero la interna para después ganar en el PJ. La interna durísima. No, por eso decía que la sensación era que estaba resuelto, que Vanía ganaba, y fue la sorpresa. Pocos daban dos pesos que ganáramos esa interna. Pero son muy lindas, o sea, teníamos movilizado el partido. Después hubo una gestión que sí fue difícil. La gestión fue muy difícil, del 2003 al 2007. Sí, por supuesto. Salíamos de una enorme crisis. Eso a veces lo conversábamos con Ezequiel. Ezequiel decía que es difícil gobernar en plena crisis. Le digo, sí, por supuesto, es muy difícil. Pero también es difícil gobernar post-crisis. Porque la gente después que pasa la crisis, mientras estamos en crisis, todo el mundo trata de arreglarse con lo que puede. Ahí fue donde se promovió también el trueque, ¿no es cierto? Yo hago la quinta, te permuto por esto. Pero después que pasa la crisis, la gente se torna más demandante. Ya, bueno, empecemos a vivir. Y así que fue bastante complicado. Y también mucha interna. Se generaron muchas internas. Por supuesto, ni qué hablar. Hay una sesión que dura seis horas. Y que el radicalismo mismo intenta destituirte del cargo. Me imagino que debe haber sido una situación difícil de afrontar esa. Linda. Linda. ¿Cómo linda? La adrenalina que vivís ahí. A ver, pero contame por qué. Ah, porque... A ver, el militante lo vive con mucha pasión. Casi como un partido de fútbol. Y había que resistir. Claro. Bueno, fui interpelado. Esa es la palabra correcta. Interpelado por el Consejo Deliberante, lo que significa que son 14 concejales contra... Contra vos. Solo, claro. Bien, y ahí tenés que sacar, apelar a toda la experiencia, a toda la cintura. Pero era fuerte que tu propio partido te viniera a buscar, digamos, porque el radicalismo mismo es el que te quería sacar. Bueno, son las internas que hacen los partidos y a veces pasan esa cosa. ¿Alguna vez lo valoraste a Rieta y al Partido Justicialista por haber sido muy institucionalistas ese día? Yo leí por ahí algo que alguna vez valoraste que ese día mantuvo la institucionalidad Gustavo Arrieta y el Partido Justicialista. Precisamente fue el que más defendió la institución. La institución del Intendente en ese momento, para que vos pudieras terminar con tu mandato. La institucionalidad. La institucionalidad. ¿Por qué? Mi hijo, muy preocupado, quería ir a la sesión y le digo, mirá, no vayas porque vas a terminar tomándote a golpes con alguien peleándote porque en esto, esto es lo lindo de la política y acá el que se enoja pierde. Es que se enoja pierde, así, hay que mantener la calma, hay que mantener la concentración. Cuando terminó eran como las tres de la mañana, llamame, llamame, sí. ¿Y cómo fue? Eh, conclusiones, digo, mirá, la conclusión es que después de seis horas, quince minutos, creo que estoy física y mentalmente en condiciones de ser, sí, porque fue muy difícil, pero muy lindo también, ¿qué tal? Y a partir de ese día y hasta la finalización de tu mandato, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo hiciste? Porque también te estuve investigando y leí por ahí que tenías reuniones con Néstor, con Néstor Kirchner en esa época, y Néstor te preguntaba cómo era gobernar con todo un Consejo Liberante en contra. No, 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 viene, este, después de las elecciones de, de 2005, de medio mandato, o sea, las que se hacen de intermedio, tuvimos una reunión intendente en casa de gobierno y era la queja de la mayoría de los intendentes que tenían muy complicada la gestión porque estaban en minoría en el Consejo Deliberante. Bueno, este, que se quejaba uno, ¿no? Es un poco tedioso porque, ¿sabés que eso puede ocurrir? Sí, claro. No es una catástrofe, tenés que estar preparado para eso. Entonces yo nos hablaba, pero ahí me dice, ¿y vos, intendente, qué? ¿No decís nada? ¿Estás bien en el Consejo Deliberante? Entonces lo miro, me sonrío y me dice, ¿cuántos concejales tenés? Ninguno. Ninguno. Bueno, esto fue, surgió como una anécdota después, ¿no? Es política. Es política. ¿Todo se resume ahí? Posiblemente, sí. ¿Fue difícil llegar al final del mandato? Sí, muy difícil, por supuesto. Muy difícil, muy difícil y después trabajando, aprovechamos todos estos años para trabajar, por ahí vienen algunos temas, seguir trabajando para la municipalidad, no para la política solamente, sino aprovechar los cuadros técnicos del municipio para armar proyectos, para ir presentándolos, que después en su momento salgan, ¿no es cierto? Yo sabía que no iba a conseguir apoyo, ni local, mucho menos iba a pedir. A pesar de que debo reconocer, y esto toma vigencia ahora, cuando se habla de la falta del apoyo de arriba, ¿no es cierto? Sí. Es difícil mantener una relación con un gobernador, con un presidente de otro partido, lo mismo que un intendente con el gobernador de otro partido. Debo reconocer la integridad del gobernador Solá, hicimos buena relación, son amigos de Solá, buena relación con Néstor Kinder, teníamos amigos en común, y me dieron una mano para ir llevando adelante el gobierno. No puede el intendente pelearse con el gobernador ni con el presidente, porque termina perjudicando al pueblo de Cañuelas, le está prohibiendo la posibilidad de que lleguen obras. ¿Cómo me voy a ir a pelear con el gobernador? Al contrario. Y ahí me pusieron el título de Radical K. Sí. ¿Llegaste a ser alguna vez Radical K o solamente fue un título de los medios? ¿Vos te sumaste al frente transversal, ese de Néstor Kirchner, que se subió Cobos y demás, o nunca llegaste a eso? El corte transversal, Cobos fue una figura que surgió por la circular, la 125. Exacto. Ah, eso fue después. Por la votación, claro. Pero ya se venía gestando, se venía gestando un movimiento transversal interesante, que principalmente por el fallecimiento de Néstor, quedó trunco y después fallaron, pero era el que lo llevaba adelante. Era interesante, era para estudiarlo. ¿Te dolió la expulsión del partido? ¿Te dolió no volver más al comité? ¿Por qué no ser parte más del radicalismo después de esa última gestión? Por empezar, a ver, yo renuncio al partido. Me expulsaron cuando yo sabía renunciar. Claro. Mucho dice que ignoré al partido. Hijo de Dios, si el partido me ignora a mí, porque cuando los concejales radicales me interpelan el partido, tendría que haber dicho, muchachos, ese tema, esa ropa se lava acá adentro. ¿Y no lo hizo? No se hizo. Claro. Entonces, si me ignoraste, listo, ya me ignoraste, yo te ignoro, como los chicos a veces. Sí, también. Claro, pero el renunciante del comité de la provincia de Buenos Aires, como lo conocí, me lo aceptaron. Buscando, voy a decir, encuentro la renuncia. ¿Y todos estos años? ¿Cómo? Todos estos años. Te la descanso. Por supuesto, le volqué unas cuantas quejas al comité de la provincia, lo que hizo que, como ocurren estas cosas, me aceptan la renuncia, pero me rechazan los... ¿Los por qué? Los por qué. Todos estos años, viendo el transcurrir de las cosas, ¿cómo ves al radicalismo y cómo lo ves a Cañuelas también, en todos estos años que han pasado? El radicalismo, me preguntaba si lo extrañé. No, no, yo llego con mis ideas. mirá, mi perfil, ideología radical, desafiliado, que quede claro. Claro. Eso no me lo quita nadie. Además, a ver, el tener una ideología no te limita para nada. es como si no pudieran conversar las hinchas de Boca, a dos hinchas de River y de Boca, del Focke, a Roleu, de lo que sea. Si al contrario, lo más lindo de la política es la discusión, es lo más importante. volviendo un poco al tema de Domínguez, ¿cómo le tenés tanta paciencia a vos? Es que esa es la parte que tenés que escuchar a la gente. Escucharla. No, yo la escucho, sí, sí, pero vos la escuchás para responderle. Le digo, primero, a mi juicio, tenés que escuchar para entender qué es lo que quiere esa persona, qué es lo que aspiran a esos vecinos. Entonces, ahí, cuando vos comprendas, comprendes cuál es el anhelo de ellos, ahí es donde podés decirle si se lo podés solucionar o no. Pero todo esto hace falta como este, charla, charla, paciencia, tiempo, y por sobre todas las cosas, escuchar, escuchar a la gente, es fundamental. ¿Cómo ves a Cañuelas hoy? ¿Y cómo ves al país también? ¿Del punto de vista social, del punto de vista político? Bueno, el país está muy complicado, estamos en una etapa de transición que no se ve nada claro todavía, creo que no hay soluciones a corto plazo, para un lado ni para otro, está muy difícil, hay mucha gente que está pasando realmente momentos difíciles, te lo digo porque uno de mis hobbies es caminar, y eso que decían que yo... ¿De la bicicleta? No, ahora la bicicleta la he dejado, la he cambiado por la fija, el tránsito está muy complicado. Entonces ahora caminás en medio de una la bicicleta. Sí, y sigo conversando y saludando con un beso a mucha gente y ya no busco votos, o sea, que no era por una cuestión de votos, es mi forma, mi forma de ser. conversa con mucha gente que está realmente preocupada y que te cuenta cómo la están pasando. El radicalismo tiene un grupo de gente joven muy interesante, tiene un grupo interesante. Tienen que animarse, tienen que animarse a tomar la batuta, formarse, salir a conversar con la gente, dar la cara, fijar una postura, armar un proyecto. Si de última, posiblemente el alma de la política sea la alternancia, ¿no es cierto? en la idea, ¿por qué no? Habiendo partidos que sean del campo nacional y popular, ¿no es cierto? ¿Vos lo seguís ubicando al radicalismo dentro del campo nacional y popular también? Sí, 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 y el movimiento transversal apelaba a eso. La última, la gran mayoría de los argentinos no son ni de extrema derecha ni de extrema izquierda. la mayoría caminamos tanto uno como otro, lo han definido, pero fue claro, no somos ni yanquis ni marxistas, ¿no es cierto? Alén y Ligoyen opinaban más o menos en forma similar. Hay espacio, hay espacio para los jóvenes, tienen que animarse a soltarse, digamos. Bueno, Nino. ¿Viste cómo le cambian la cara a los chicos de Boca, River, por algo de los más populares, más otros clubes, ponen dos o tres pibes de las inferiores que vienen, le dan esa frescura, esas ganas que te dan ganas de mirarlo, bueno, mirá, creo que te dan ganas de mirar. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también, la seguimos la semana que viene con otra entrevista.